En esta cobertura especial por el fallecimiento de don Javier López Chabelo, que informó, que confirmó alrededor de las 9 con 17 minutos su familia. Hace unos momentos Televisa, Univisión, Prensa, a través de su cuenta de Twitter, lamentó también el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Chabelo. Su legado, entusiasmo y calidad humana marcó a muchas generaciones. Gracias por los años de aportaciones en televisión, teatro y cine y por miles de domingos de alegrías. Descanse en paz, cuate de toda Hispanoamérica.